No sé que me amarás Una y mil veces más por una eternidad Y nunca olvidarás El tiempo que se fue, mi amor perdurará La vida de vosotros será hasta el final No sé que me amarás La vida de vosotros será hasta el final No sé que me amarás La vida de vosotros será hasta el final No sé que me amarás 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 No sé que me amarás